Hola chicos, y hoy vamos a ver cómo bailar la salsa en el tiempo 2, inseriendo los bailes afrojuanos. Trabajaremos con el folclor de Uruguay con el toque cha-cha loca-zul. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.